El delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Segismundo Dogin, comentó que recientemente no se ha rescatado a un grupo de niños migrantes. Mi esposa y un grupo de amigas, en esta temporada inicia el migratón, entonces empiezan a recolectar ropa, y obviamente para niños, para adultos, para todas estas personas que van llegando, estos migrantes que van llegando, y bueno, pues es una colecta que se hace. El hecho de que requieren apoyo es verdad, por ello se encuentra vigente una campaña para brindarles ayuda. Y pues sí, sí tenemos niños, sí tenemos migrantes, sí tenemos gente en la estación migratoria, pero no fue ningún aseguramiento, son conforme van llegando, gente que se entrega voluntaria, familias que son aseguradas en un momento dado, rescatadas en algún punto de revisión, en alguna verificación que se hace, pero no son un grupo de 25 niños que se hayan encontrado, no. Dijo que en efecto, hay un total de 25 niños bajo resguardo del instituto, pero que se encuentran, en su mayoría, alojados en diferentes albergues. 25 niños los que están, unos en el DIF de Acuña, otros en el DIF estatal, en el albergue que está en Acuña, y otros en el DIF que están en Saltillo, y otra parte que están en la estación migratoria. Y ahora sí que aprovechando la situación, pues en un momento dado que si alguien tiene algo en lo que se pueda apoyar para estos niños, pues adelante, ¿no? Muchos de los casos no traen la suficiente ropa o no traen de alguna forma la ropa adecuada para estar aquí, ¿no? Si usted desea apoyar a los migrantes que se encuentran bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración, puede dirigir la ayuda a las oficinas ubicadas en la calle Colima 213, esquina con Torreón, de la Colonia República Oriente. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCJ Informó, Diego Obregón. Gracias.